Beto Alfa Noticias Ya que hay puntos del dicho acuerdo que el gobierno de México no publicó Pero el presidente Donald Trump dijo que tarde o temprano el pueblo de México se tendrá que enterar Aunque lo niegue el gobierno, el pueblo de México se tendrá que enterar El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el día de hoy por la mañana volvió a negar esta afirmación del presidente Trump Y Marcelo Ebrard dice que esto es erróneo, que él no le esconde nada al pueblo de México Y que hay un error con el presidente Donald Trump La verdad no creo que el presidente Trump se preste para estos juegos Como ya sabemos al gobierno de México ya se le está haciendo costumbre negar las cosas importantes al pueblo de México Aquí vamos a poner un pequeño fragmento donde dice el presidente Trump Que el gobierno de México no le está hablando con la verdad al pueblo de México Vamos a ver Él insiste en que existe todavía una gran parte del acuerdo Al que no se ha comunicado con el país azteca Que el país azteca no ha dicho gran parte de lo que se ha pactado en este acuerdo Aquí sus palabras Quiero dar las gracias a México y tenemos otra cosa que se anunciará en el momento adecuado Pero tienen que obtener la aprobación de su cuerpo legislativo ¿Por qué los mexicanos lo niegan entonces? No creo que lo nieguen por mucho tiempo, todo está hecho Sin embargo el canciller de México Marcelo Ebrard ha dicho que esta información es errónea Y que no existe nada como un acuerdo extra o secreto Y que ya se ha publicado y se ha hecho público más bien todo lo que se ha pactado Pues amigos ahí está, ya lo vieron lo que dice el presidente Trump Pero yo creo que el gobierno de México tendrá que dar una explicación a esto que afirma el presidente Trump Porque no puede seguir ocultando algo que es tan importante o tan dañino para el país De este acuerdo que hicieron entre México y Estados Unidos Pero también quiero presentarles una imagen de lo que se ha estado haciendo viral en redes Sobre el día sábado en el festejo que llegó a cabo el gobierno de México en la ciudad de Tijuana El motivo del festejo fue el acuerdo entre México y Estados Unidos Lo cual ya sabemos que es un total fracaso, que es una total vergüenza para nuestro país Vamos a ver como estas personas, seguidores, fanáticos o personas enviadas por el gobierno Violentan la libre expresión de los mexicanos por su inconformidad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Vamos a ver esto, la verdad no se vale que la gente fanática, que la gente adoradora, que la gente foca, que la gente ciega Haga este tipo de violencia contra las personas que también están dando su derecho a libre expresión Bueno vamos a ver las imágenes, como es que la gente de Moreno, la gente fanática No deja que otros mexicanos se expresen libremente de lo que piensan y de lo que sienten Contra el gobierno de López Obrador ¡Fuera! 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 ¡ Oigan muchas personas Todavía me siguen diciendo Que López Obrador Es el mejor presidente del mundo Que cuanto me pagan Que si soy chayotero Que soy del pream Y muchas cosas más Y pues y ustedes la mayoría que nos siguen Ya se han dado cuenta que no es así Pero bueno aquí le tengo Unas pruebas De lo que digo de lo que decimos Y no solamente lo digo yo Lo dicen muchos luchadores sociales Que en este momento Que están dándose cuenta De la verdad de lo que está haciendo El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Y aquí les tengo unas pequeñas pruebas De lo que decimos Que López Obrador es socialista Es de la misma agenda De Chávez, de la misma agenda De Castro, de Nicolás Maduro De Daniel Ortega De Evo Morales Para partidos de izquierda Anti yanquis, anti imperialismo Como le dicen ellos Anti neoliberalismo Pero al último Los que quedan ricos Son ellos Y al pueblo Lo dejan más pobre Y aman tanto a los pobres Que los multiplican En grandes masas Bueno Así una vez dicho esto Procederemos a mostrar Las pruebas de lo que decimos Y esto Es solo una pequeña parte De las pruebas que tenemos Es infinidad de investigación Que hemos hecho Y aquí empezamos a presentar Las primeras pruebas Que tal vez algunos ya han visto Otros no Quienes serán los partidos Miembros del foro de Sao Paulo Así como también Nos muestran Cuales son los gobiernos Que están bajo La agenda Del foro de Sao Paulo Y del socialismo Y que en este momento Gobiernan un país Vamos a ver Las pruebas Aquí viene la primera Aquí podemos ver Cuáles son los partidos Miembros del foro de Sao Paulo Nos muestran los primeros Y nos brincamos Hasta México Y ustedes pueden ver Que aparece PRD Partido del trabajo PT El partido Movimiento De regeneración Nacional Morena Más claro Vamos a ver Con la siguiente prueba Aquí muestran Todos los presidentes Que han estado En el poder En diferentes países Bajo la agenda Del socialismo Y la agenda Del foro de Sao Paulo Bajo unas instrucciones Pues para gobernar Un país Y aquí nos muestra Todo como Cristina Kirchner Lula da Silva Nos muestra Fidel Castro Nos muestra Hugo Chávez Y hasta el último Andrés Manuel López Obrador Ah caray No que no señores No que no Y por último La prueba más clara Incontundente De este tema De que López Obrador Está manejando Y llevando a México Por una agenda Socialista Chavista Castrista Y del foro De Sao Paulo Y dice así Los siguientes países Están siendo gobernados Por líderes Y partidos Miembros Del foro De Sao Paulo Bolivia Evo Morales Cuba Miguel Díaz Canel Dominica Ecuador Con Lenín Moreno Nicaragua Con Daniel Ortega República Dominicana Uruguay México Andrés Manuel López Obrador Como no señores Se los dije Ahí está la prueba Y por último Venezuela Con Nicolás Maduro Pero qué coincidencia O qué casualidad Que México Con Andrés Manuel López Obrador Sale Junto Con Venezuela Y Nicolás Maduro Y si no lo quieres ver O no lo quieres Asimilar O aceptar Esa ya es tu bronca Pero Te estamos mostrando Las pruebas contundentes De lo que decimos Es cierto López Obrador Está bajo La agenda chavista Castrista E instrucciones Del foro De Sao Paulo Bueno amigos Hasta aquí dejamos El tema Del día de hoy Y ustedes Qué opinan Amigos y amigas Déjanos tu comentario Aquí abajo Qué opinas Sobre este tema Qué opinas De las pruebas Que te mostré Qué opinas Que los fanáticos O gente del gobierno Ya no está dejando Expresar libremente Su inconformidad Hacia el gobierno De López Obrador Y también Qué opinas De lo que dice El presidente Donald Trump Que el gobierno De México Le está mintiendo Al pueblo Azteca Déjanos tu comentario Aquí abajo Sobre estos temas Expresate libremente Expresate Con lo que sientes Con lo que opinas Libremente Pero Antes te recuerdo No decir tantas palabras Ni tantas maldiciones Para que no nos censuren El canal Y podamos recuperar La monetización Te agradezco Infinitamente De tu tiempo Y que estén Abriendo los ojos De lo que está pasando Con este gobierno Déjanos tu comentario Aquí abajo Y también Te recuerdo Dale me gusta Dale manita Arriba Al video Para que pueda llegar A muchos más mexicanos Y se enteren De la verdad Y de la realidad De nuestro México Y si no te has suscrito Que esperas Hazlo ahora Y recibe las noticias Diarias verdaderas Sin chayote Y hueso político Nos vemos Bendiciones Que tengan un excelente día Viva México Viva México Libre Nos vemos Hasta la próxima Viva México Libre Estudioamérica Otras cosas Para México A mí me duele La verdad México Si Andrés Manuel No hubiera pactado Con la ONU Estas caravanas migrantes Aceptadas en el país Abiertamente Si Andrés Manuel No le hubiese dado Papeles a estos invasores Porque es lo que son Discúlpenme Para quienes me estén oyendo Pero es invasión No hay otro nombre Es invasión Igual México no se está dando A respetar Con el señor Trump México no Se está dando A respetar Si Andrés Manuel Fuera un mexicano Que trabajase Para los mexicanos En verdad Mexicanos Él diría Me agarro los huevos Por ustedes Y trabajo Por mi país Para Para acabar pronto De ya Andrés Manuel Debería estar exigiendo La verdadera soberanía Al pueblo mexicano Debería De empezar Cerrando la frontera Al sur Que tenemos Con Centroamérica Debería estar Cerrando Esa frontera Sur Pero ya Con la Guardia Nacional O con los militares O con los federales Con quien quiera Pero debería estar Cerrando esa frontera Sur Y debería de estar O ya sea Trabajando Ojo No lambiéndole Las bolas A Trump Ni a Estados Unidos No México es más rico Que Estados Unidos México tiene más petróleo Que Estados Unidos México Es más poderoso Que Estados Unidos Muchos mexicanos No entienden eso Si tuviéramos Un mexicano Que en vez de decir Voy a abrirte Tus Petroleras Tus Tus bases Petroleras Como quieras llamarlo Tus bases De extracción Para los hidrocarburos En vez de estar Enfocándote en eso Yo como joven Millennial Le diría Andrés Manuel Que empezar a ver Por otras energías Que desarrollen Verdaderamente Al país Y dejar de ser Ese hijo Arrastrado Que siempre hemos sido De Estados Unidos Eso causaría Que los Aproximadamente De 40 Dicen que 30 Pero son de 40 A 50 millones De mexicanos O inclusive más Me atrevería a decir Somos muchos mexicanos Los que estamos En Estados Unidos O los que vamos A Estados Unidos O los que nos quedamos A veces en Estados Unidos O los que nacieron En Estados Unidos Somos muchos mexicanos Ya puestos En otros países También Si Andrés Manuel Fuera un verdadero Presidente de huevos Y soberano Estaría viendo Por México Y por nadie más Estaría declinando Este pacto De tercer país Seguro Y estaría declinando Este pacto De la ONU Este pacto migratorio Europa ya se cansó Ahora nos van a mandar A todos los migrantes De África A todos los migrantes De Afganistán De Siria De Irán De Pakistán Etcétera 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 Nos los van a empezar A mandar a México Ahora México Va a ser el campo De guerra Lo que muchos no ven Es que México Es el puente Es el puente Para el mayor enemigo Del mundo Que es Estados Unidos Le duele a quien le duele Estados Unidos Es el mayor enemigo De todo el mundo Si Andrés Manuel Fuera inteligente Y un presidente Soberano Verdaderamente mexicano Y que no fuese traidor Estaría de ya Haciendo un trato Con Trump Para que nos diera Respeto Antes que todo Porque México Tiene tierras México tiene aguas México tiene petróleo México tiene todo Inclusive Aunque Andrés Manuel No viese al futuro Y no puso Digamos Pusiera Estas plantas Eléctricas Ya sea eólicas Ya sea Solares Etcétera Etcétera Aunque no viese Del futuro México Tiene petróleo Hasta para regalar Lo que pasa Es que Nos ha traicionado Nos ha traicionado Se vendió Al mejor Postor Digámoslo así Yo estoy en contra De cualquier tipo Ya de migración O invasión Estoy en contra Porque vivo en Tijuana Y sé de antemano Los problemas Que nos ha traído La migración Ya basta Deberíamos de ser Un país Soberano Cerrar todas las fronteras Y ponernos los huevos Igual que Trump Defiende a Estados Unidos Ponernos los huevos Como México Y decir Ya basta A todos los países Ya basta Porque somos un país Más rico Que cualquier país Que me quieras nombrar India Rusia China Ni Rusia Es tan rica En playas En minerales Ni en petróleo Como lo es México Deberíamos de estar viendo Por México Y cerrar todo tipo De pactos migratorios Pactos de tercer país Seguro Etcétera Etcétera Espero este mensaje Pueda Compartirse Con más gente ¿Qué tal? Soy Soy la misma persona Que te escribió La primera Que te mandó El mensaje de audio La primera vez Soy Abraham Moreno Y pues mi punto de vista Acerca de este video Que De este enlace Que mandaste Yo creo que lo hiciste En general Este Lo que pasa es que Bueno Mi punto de vista Es sobre Andrés Manuel Porque Andrés Manuel Está gobernando Pero su forma De gobernar De él Es de dos personalidades Está gobernando Con dos personalidades Una es la de Andrés Manuel Que es el presidente Hace sus rituales Y este Reuniones en privado Y toda la Corrupción De siempre De todos los presidentes Así como Pero por el otro lado Está López Obrador Por el otro lado López Obrador Que está como En el activismo Todavía Así como si fuera Un activista Se mueve Hace Este Campañas Y Todo le da como Una apariencia De que todo va bien Cuando en realidad Todo está Pues Un poco mal ¿No? Este Pero bueno Pues ahora sí que Pues así es esto Y algún día Así como lo dije En el audio anterior Algún día tendrá que pasar Algo fuerte En el sistema político De México En el sistema militar De México Tal vez si Haya Haya algo Tal vez No sé No sé Porque tampoco Nosotros O sea Nosotros no somos Basureros de los Estados Unidos No somos Este Quien para humillarse A Estados Unidos O sea No tiene El gobierno de México No tiene por qué Humillarse a Estados Unidos Y sin embargo Se están humillando Están cediendo A las Este Amenazas De este señor Racista Racista de Gringolandia De Donald Trump Y este Pues ahora sí que Pues ni modo Ahora sí que así es esto Y pues ahora sí que El canciller Marcelo Ebrard Pues es el que anduvo ahí De Digámosle Para no decir otra palabra Besándole los pies A los republicanos Para que llegaran A un acuerdo con México Porque si no Del tema de los aranceles Pues sí se iban a ir con todo Y pues es un tema serio Pero pues ahora sí que Pues hay que Esperar Y pues a mí No sé Yo como mexicano Es mi punto de vista Y ahorita no estoy en México Pero siempre estoy al pendiente De lo que pasa allá Porque pues Ahora sí que Mi papá pues Igual Él fue perseguido Por la política De Veracruz Mi papá por querer Decir la verdad Este Por querer desmentir Todas las artimañas Y asquerosidades De Javier Duarte Y de Fidel Herrera Por eso es que Empezamos a ser perseguidos Y pues ahora sí que Tuvimos que pedir refugio En otros países O sea Porque a mí me gusta Ser honesto y sincero O sea Hay que ser honesto Y sincero Y siempre ¿no? Con la honestidad Pero bueno Pues ahora sí que Como lo dije la vez pasada El presidente de México Pues tiene dos Dos personalidades Una es la de López Obrador Que pues hace sus rituales Todo en privado Y este Corrupción Y pues el resto Y la otra es la del activista López Obrador Que se mueve Que hace Que Que no sé Que según que México va avanzando Pero Pues quién sabe ¿no? Ahora sí que Son soluciones A largo plazo Las que propone Son soluciones A largo plazo Las que propone Pero pues ahora sí que A ver qué pasa Más adelante Este Pero pues bueno Pues por ahora es todo Y saludos ¡Chau! Más adelante ¡Suscríbete!